Música Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo especial del diario Hoy y la REN 92 esta vez para celebrar el día de la bandera, 20 de junio nos encontramos en el regimiento 7 de Arana para conocer historias de como defendieron nuestra bandera nos encontramos con el mayor azar, director del museo del regimiento 7, del regimiento de Arana Mayor como le va, que tal, un gusto, vamos a recorrer un poco la historia de las banderas de esta institución la bandera más antigua que tenemos del regimiento es esta que se encuentra en este expositor esta data de 1869, la más antigua es la que se usó entre 1969 y 1880 pensemos que bajo esta bandera ocurrieron hechos históricos interesantes en nuestro país en el cual participó este regimiento y en 1880 por ejemplo se produjo los combates entre la provincia de Buenos Aires y la nación, lo que después se llamó la federalización de Buenos Aires así que esta bandera vio bajo su paño por ejemplo a Julio Argentino Roca que en ese momento era jefe del regimiento como ustedes saben luego fue dos veces presidente de la nación seguimos con la próxima bueno, esta bandera, la que le sigue, que se usó entre los años 1880 y 1893 esta bandera tiene bajo su paño lo que se llamó conquista del desierto la campaña de Roca o como quieran llamarla donde el regimiento participa en esta campaña el regimiento 7 participa en las dos últimas o más importantes campañas contra el indio, que es así que se llamaba en su momento que era la campaña de Alcina, del ministro Alcina y la campaña del ministro Roca está muy muy deteriorada esa es la bandera más deteriorada está que bueno, la hemos recibido así en este cofre no se puede tocar, esta bandera sí que se deshace pasamos a la tercera esta bandera es la que se usó en 1941 a 1958 en esta ya se usó acá en La Plata esta se usó en La Plata el regimiento llegó a la ciudad de La Plata en 1917 así que participó de todos los avatares políticos convulsionados siglo XX estuvo presente, por ejemplo, en las dos revoluciones una contra el general Perón en 1955 lo que se llamó la Revolución Libertadora y después estuvo en la contrarrevolución del año 1956 del general Valle a favor de Perón o para reponer al general Perón donde desgraciadamente tuvimos como argentinos que lamentar la muerte y el fusilamiento de militares y civiles claro esta bandera es la que se encontraba presente luego de ese pasó un tiempo y desaparece esta bandera no se sabe por qué hasta que bueno, fue recuperada en el año 1996 por una donación la hemos podido recuperar bueno y ahora pasamos a una nueva bandera que sería la bandera de Malvinas por ahí la bandera con mayor carga emotiva, ¿no es cierto? de este regimiento esta es la bandera más cara para nosotros porque es contemporánea a mi generación a la de ustedes es la que se utilizó en Malvinas ¿qué historia tiene? esta bandera fue la bandera de guerra del regimiento usada hasta el año 1985 para todos los ejércitos del mundo cuando existe un conflicto armado el trofeo más valioso que tiene el vencedor es hacerse con la bandera del vencido y en este caso, ¿qué es lo que quisieron hacer los ingleses? o al ver que la batalla se perdía el 14 de junio de 1982 cuando la suerte de la guerra ya estaba echada los abanderados de cada unidad comenzaron a pensar qué hacer con la bandera entonces muchas unidades quemaron la bandera para que no caiga en poder del enemigo había que tratar de salvarla otras recortaron el sol, por ejemplo como nuestros vecinos del escuadrón y trajeron el sol nada más y otras unidades trataron de pasarla de tratar de burlar la requisa inglesa el regimiento 7 lo que hace en un primer momento es enterrarla la entierran pero surge la duda y si la encuentran entonces deciden quemarla la desentierran y realmente nadie tenía el ánimo para poder quemar la bandera entonces se la dan a otra unidad para quemarla y pasa el segundo jefe del regimiento descubre la bandera que la van a quemar y dice no, no, esta bandera no puede ser quemada y dice bueno, vamos a desarmarla vamos a ocultarla entre la ropa y vamos a volver con ella al continente y así lo hacen desarman la bandera el paño se la dieron a uno la corbata se la dieron a otro y las recompensas se fueron distribuyendo entre los presentes la bandera, gracias a Dios logra pasar al continente y lo primero que hacen esta gente que tenía un pedazo de la bandera se junta y la vuelven a armar en el momento ese que ellos se envuelven con la bandera se la distribuyen y tratan de pasar al continente mientras son tomados como prisioneros hubo algún momento de tensión hubo algún momento de tensión porque se logra un inglés descubre la bandera y el que la portada realmente no le permite que saque si hay algún intercambio de palabras y el inglés le dijo bueno afortunadamente se pudo solucionar por suerte pudo solucionarse y nosotros la tenemos en este momento mayor azar muchísimas gracias por favor seguimos con este recorrido por el regimiento 7 en este día de la bandera nos encontramos con veteranos de guerra de la guerra de Malvinas ¿cómo es su nombre? Vallejo Raúl pertenecer al regimiento 12 Mercedes Corriente mi nombre es Gustavo Coral yo estaba en la armada en el portavio en el 25 de mayo mi nombre es Gustavo de Luca y estaba en la compañía comando del regimiento 7 mi nombre es Daniel García Cueto y estuve en la compañía de servicios y prestado a la compañía comando del regimiento 7 nosotros tuvimos que aguantar a que la compañía B, A y C se replegaran con nosotros y nosotros darle la posibilidad de que se replieguen ellos al replegarme la bandera nuestra queda izada a merced del enemigo se arria con el soldado Zamora que iba conmigo la arriamos me la envuelvo en el pecho la pongo adentro del lado B y nos seguimos replegando a Puerto Argentino ¿esta es la bandera que ustedes pudieron salvar? la bandera me la envuelvo en el pecho cuando estábamos prisioneros en el puerto en el Canberra es descubierta por un soldado inglés y te doy las palabras de que me escuchan muchos de mis compañeros matame pero no me la vas a sacar el soldado inglés me pregunta si yo soy soldado o oficial le digo que soy soldado soldado que no tengo rango y el soldado inglés me abotona la camisa me sube el cierre del lado B y me abotona y me deja pasar que fuerte que momento fuerte ¿no es cierto? como última cosa ¿pueden mostrar la bandera? y así con los veteranos de guerra de Malvinas mostrándonos la bandera una de las banderas que fue rescatada en ese momento continuamos recorriendo el regimiento 7 de aquí de Arana nos encontramos con el teniente coronel Ahumada ¿cómo le va? teniente teniente coronel jefe de la unidad jefe del regimiento 7 ayer se realizó algo muy especial para ustedes ¿no es cierto? si bueno como todos los años los soldados del regimiento los soldados nuevos que fueron incorporados el año pasado hicieron su juramento de la bandera 88 soldados del regimiento 7 del escuadrón de exploración ejecutaron la jugadora de la bandera en la plaza Belgrano en Ensenada junto a 700 chicos que prometieron la bandera pero como si esto fuera poco se le sumó algo más estamos a 35 años de Malvinas y los veteranos pidieron reafirmar su juramento nuevamente entonces realmente fue un momento muy fuerte ¿quién nos puede contar de estas banderas? tiene un significado muy importante la porta a su abanderado es un oficial normalmente el oficial más moderno se renueva normalmente cada dos años ese abanderado una vez se ejecuta una ceremonia una vez que recibe la bandera vienen al museo y con en presencia de todos los oficiales ese oficial hace un juramento ante la bandera de Malvinas marcando todos los momentos donde esta bandera estuvo en Chacabuco en el cruce de los Andes con los libertos estuvo en Malvinas y jamás cayó en manos del enemigo entonces se ha abanderado un momento te imaginarás muy fuerte asume ese compromiso o sea amén de llevarla asume el compromiso de que la bandera argentina jamás caerá en manos del enemigo Teniente Coronel le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido así cerramos este especial del diario de la bandera especial del diario de hoy la Red 92 con protagonistas del presente revivimos la historia